El colegio ¿Y si tú no te tomas la foto no vas a ir? ¿Y al colegio? Ya estoy de vacaciones Hola Pero mañana me tomas la foto para la... ¿Y si mejor te disfrazas de militar? Baja, que es igualito a este Yo voy de cantante con el pelo liso ¿Me puedes anunciar el pelo? Ya, más blanco se me traje así aquí y así y así Me quiero ir, ¿por qué? Porque aquí violan A ti no te pueden violar, eres muy gordo Te voy a cortar el pelo Te lo voy a cortar completico si acabo esto Te lo voy a cortar ya Mi limón, mi limonero señor entero me gusta más Mi limón, mi limonero entero me gusta más